estimados suscriptores de youtube gt nos encontramos en parque chatum de esquipulas precisamente en el lugar del sendero aquí en parque chatum donde haremos un recorrido hasta llegar a la cima les invito para que me acompañen a realizar este recorrido hoy domingo disfrutando en la compañía de la familia por allá al fondo se pueden apreciar ya escalando el sendero de parque chatum haremos el recorrido por el sendero deportivo al fondo podemos apreciar a los gemelos que ya van realizando esta escalinata y y y y y y Gracias por ver el video 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 De esta manera terminamos el recorrido No olviden suscribirse al canal Youtube Gracias por ver el video